Luego de haber pasado esas imágenes maravillosas con los pacientes con la geoterapia, yo les hablaba de la medicina china, de la medicina yurveda de India, de la medicina romana, la medicina griega, porque son técnicas muy antiguas. Volvamos el tiempo atrás. Este es otro consultorio de nuestros parques de la salud y escuchar una quebrada pasar por debajo de este consultorio. Algo maravilloso, algo que las personas no se imaginen que tengamos un consultorio frotante sobre una quebrada. Y los equipos que ven acá, la camilla que ven acá, son traídas desde India. La medicina yurveda nos remonta a la historia de la medicina. ¿Qué se puede hacer con la medicina yurveda? ¿Para qué sirve la medicina yurveda? ¿Por qué la utilizamos en los parques de la salud, en los programas de desintoxicación? ¿Y cuáles son esas técnicas? Alexander Sao Sin, su padre es de India. Y él, pues, se educó, se formó en India como médico yurveda. Y él nos apoya en partes terapéuticas de los pacientes que vienen a los parques de la salud, en manejo de estrés, de ansiedad, en procesos de desintoxicación y todo tipo de patología. Alexander, cuéntanos, ¿qué es la medicina yurveda? La medicina yurvédica es la medicina tradicional de la India. Es una medicina que data de más de 5.000 años, según los textos Charaka Samhita y Shushruta Samhita. Son textos médicos donde se estudian los principios, los fundamentos de esta antigua medicina. Se basa en el estudio y el conocimiento del ser humano, cómo el ser humano interactúa con las leyes del universo y cómo el universo interactúa con las leyes cósmicas a través de procesos microcósmicos y macrocósmicos. Entonces, el ser humano se pone en primer plano para poder entender estos principios, analizarlos y utilizarlos para su favor y su beneficio. Bueno. La medicina yurveda insiste mucho en el estudio del abdomen como segundo cerebro que se habla ahora en la medicina occidental. Ustedes hacen programas de limpieza, desintoxicación. ¿Cómo se llaman y en qué consisten? Estas acciones se llaman Panchakarma. Panch quiere decir 5, karma quiere decir acciones. En conjunto serían grandes 5 acciones para llevar al paciente en un estado completo de desintoxicación física, también emocional, mental y espiritual. El Panchakarma tiene una acción, como decía el Dr. Rojas, específicamente en la parte gastrointestinal, en el acneo, fuego digestivo, que nos va a ayudar a determinar una condición psicofísica optimal en cada paciente. Ustedes están acostumbrados a ver nuestras camillas. Esta es una camilla milenaria, no sé cuántos años podrá tener hecha por los hindúes o en India, años atrás. Y eso que está mostrando él acá, tiene un orificio. Y además de tener este orificio, tiene un complemento. Y ese complemento es esta jarra. Cuéntanos un poco, Alexander, ¿para qué es esto? Sí, principalmente, tradicionalmente, esta camilla se llama droni. Droni quiere decir el trono del aceite. Es hecha en madera, específicamente de un solo pedazo de madera, donde el paciente va a recibir terapias específicas, como en este caso, el Dara. Es una terapia que se llama Shiro-Dara. Shiro quiere decir cabeza o zona superior del cuerpo. Y Dara es la acción específica de hacer fluir unos determinados líquidos, o decocciones, o aceites medicinales, o leche medicinal, en este recipiente, que es hecho de siete metales específicos para balancear las energías del cuerpo. En este caso, se busca vehicular la sustancia, que a través de este contenedor, bajan por este forito, y se aplican en la parte correspondiente a la zona de la hipófisis pituitaria glándula pineal. Va directamente, este flujo continuo va a estimular estas glándulas endócrinas, provocando una relajación profunda y una eliminación de estas toxinas a nivel mental. El paciente después se le va a cubrir la zona superior, la zona de la cabeza, para mantener una temperatura específica, y después se va a reposar por unos diez minutos, para que tenga un estado mental relajado, de quietud, de calma, de tranquilidad, para que se pueda conectar poco a poco a su cuerpo, y de esta manera, en esta terapia, es muy específico y muy indicado que después de que reciba el paciente esta terapia, mantenga la calma, que no realice actividades fuera de su casa, que esté tranquilo, para que pueda tener un beneficio mayor. ¿Masajes ayurvédicos? Sí, el masaje ayurvédico es una gran medicina, se llama Abhyanga, en los textos antiguos de la Ayurveda, se habla ya en todos los poemas ayurvédicos, como el Mahabharata, el Ramayana, se habla de que el masaje es súper importante para fortalecer el cuerpo después de una batalla, pero después en los textos ayurvédicos, como la Tarba Veda, que es uno de los cuatro Vedas principales, encontramos que el Abhyanga, Abhyanga quiere decir Abbi, quiere decir ejercicio, y Anga quiere decir miembro o parte del cuerpo. Entonces, es un ejercicio pasivo que el paciente recibe, a través de nuestras manos vamos a aplicar diferentes tipos de aceites medicinales, que pueden ser aceite de jajonjolí, aceite de coco, aceite de ricino, aceite de almendras, ¿para qué? Para entrar a través de los poros, fortalecer todos los datu o tejidos corporales y desintoxicar, desinflamar completamente el cuerpo del paciente. Esta forma de recibir este ejercicio pasivo con el Anupana, que es el excipiente, el vehículo, el aceite, lleva una información profunda a los datu o canales del cuerpo y tiene una connotación profunda con los Nadi o canales sutiles del paciente. Entonces, es un masaje corporal que se realiza en todas las direcciones. Se llama en Ayurveda Abhyanga, porque trabaja en varias direcciones, no solamente físicas, sino también energéticas. En Ayurveda tratamos puntos marma, marma quiere decir que pueden causar la muerte y se usa mucho en las artes marciales de la India, pero esos puntos marma son canales de energía, en el cual a través del masaje, y la práctica del masaje, vamos a estimular todos estos puntos vitales, energéticos, sutiles. Enemas con aceites y sus beneficios e indicaciones. Sí, en Ayurveda utilizamos dos tipos de enema. En este caso, los enemas con aceite. Son enemas muy específicos que se realizan después de los enemas evacuativos y sus funciones principales es de nutrir y fortalecer el sistema nervioso. Por eso, son enemas que ya la persona los va a retener en su cuerpo y prácticamente son muy eficientes. Y finalmente, otra de las ayudas terapéuticas que tenemos en los consultorios de medicina Ayurveda. Hablemos un poco de este equipo que está escrito en la medicina occidental también desde hace muchos años. Tiene que ver con la termoterapia, que es el manejo de la temperatura. Y esto nos permite tener muchas herramientas terapéuticas y nos vamos a conocer en qué consiste. Si esta es la forma clásica de aplicar calor, de aplicar termogénesis, como dice el doctor Rojas, a través de esta sauna o llamada esvedana. Aquí poco a poco el paciente se sienta, vemos que se sienta, hay una silla específica. La cabeza debe quedar por fuera. El paciente inhala a través de sus poros toda la acción terapéutica del calor inducido por algunas plantas medicinales que se colocan dentro de esta svedana o sauna ayurvédica. Se le va a cubrir esta parte para que el vapor no se escape, no salga. Y en la parte superior de la cabeza se coloca una toalla húmeda, siempre controlando esa acción térmica dentro del calor. Y en la parte superior de la cabeza se le va a colocar una toalla con la que esté un poquito más fría. Para mantener esa termogénesis, ¿no? De que el calor no suba completamente hacia los órganos de los sentidos y hacia el cerebro. Es muy importante que ustedes entiendan que son ayudas terapéuticas que están escritas milonariamente y que nos pueden servir en procesos de drenaje, desintoxicación. Acá adentro hay un motor especial que produce vapor a alta temperatura. Se puede combinar con rayos infrarrojos y esto drena, limpia, desintoxica. Esto está escrito por Manuel Azadeta Charán. Está escrito en la medicina ayurvédica. Está escrita en miles de libros. Y esto es otra posibilidad para limpiar nuestro organismo. Vamos a continuar este recorrido por nuestros parques de la salud porque pasando de la medicina ayurveda tenemos otro practicante de todas estas ciencias orientales pero es médico, cirujano y pediatra que es el doctor Carlos Montoya y vamos a hablar también del complemento a todas estas terapias que son las terapias del alma, el afecto, porque el cuerpo llora lo que el alma oculta.